Si quieres monedas baratas y el instante en la descripción de este vídeo tienes un enlace con un codigazo de descuento y un tutorial por si no sabes comprar Parece ser que han puesto unos sobres nuevos, unas cartas nuevas, International Man of the Match, así que vamos a por ellas aquí en los sobres de 25 La verdad es que no son mis favoritos, pero oye, si me sale uno con esa portada orellana Vámonos, dámelo, dámelo, da... MC Español Arteta De momento no vamos muy bien, así que vamos a cambiar un poco la cosa con Oblak, Oblak Si no me sale nada aquí me voy al Food Draft, te hago un pedazo de Food Draft y me salen 20.000 y Man of the Match de estos raros que... Juntelar, tío Delantero francés Eh, Benzema no, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué te vamos a dar a Benzema? Venga va, una carta de esas tan bonitas, International ¿Qué, qué, qué bonito? Sería... No me va a salir, es que no me va a salir Si no me sale aquí me sale en el draft, eh Te lo digo yo y te lo digo porque es que si no me cabreo ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! ¡Pam! ¿Perrati? ¡Uuuuuh! ¿Qué es eso, tío? Y sigue, y sigue con la mierda ¡Uuuuuh! Voy a abrir uno de 7.500 Es que ya lo veo que me sale algo mejor que en esos Mira, míralo, 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 pastores Pastores, es mejor que todo lo que me ha salido antes Vaya timos de solos A ver, venga, a ver qué va a salir ahora, eh Un oro no reduciente Ya, ponme un bronce, ponme un bronce Ya, pa' eso ponme un bronce 7.500, aquí me da lo gordo ¡Uuuh! Ahí está, Valdés Este de 7.500 viene con fuerza Míralo, míralo, lo están metiendo, están metiendo ahí al Internacional No puede ser ¡Dámelo! Que si no me voy al draft Ahí sí que me va a tocar, eh Os juro que ahí me sale O sea, es que si no me sale aquí, allí me sale fijo Pero yo quiero uno a... ¡Joder! ¡Venga ya! Tío, dame algo ya, por favor Venga, me voy a girar, eh Me voy a girar, así que dámelo así en plan No te miro, pero te lo doy ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Vamos! International International Night No pasa nada No pasa nada, chavales ¡Walkot! Esto no puede ser, eh Esto no puede ser ¿Cuántos me quedan? Me quedaron 5 5 en 5 me va a salir un Internacional ¿Para qué ponéis esa carátula si no me dais ni un International? Ya que te curras eso, pues, métele una cartita hipotente Terrible Tres sobres de 25 No me ha tocado nada, eh Ni uno, ni uno, ni un International O sea, esa carátula no sirve de nada ¡Mi amigo Robert Lewandowski! ¡Vámonos! Bueno, por fin, algo es algo ¡Joder! Algo es algo, tío O sea, en plan... Bueno, no me das un International Pero te doy a tu amigo, Robert ¡Ay! Dame a Robert, ¿no? ¡Venga ya, Gamiro! Pues nada, chavales Nos vamos al Foodtrap Porque ahí me va a salir todo lo gordo Y yo sé que queréis Foodtrap Así que vamos allá Internationals Totis Totis Eh, puto WhatsApp También el WhatsApp También me va a salir en el Foodtrap ¿Quién es? Es Javi Javi O sea, Buller Un mensaje de voz de Buller A ver Eso pasa Por no hacer Por hacer las cosas sin mí Ya que os jodéis todos Ojalá te saca un puto video de mierda Puto Robert ¡Perro de agua! Y leer y dile Eso es lo que tienes que decir Perro de agua Cabrón Mirad Que hater es Buller Ojo que Spursito Le ha respondido Porque esto lo grabamos O sea, grabamos un challenge De fútbol Y Buller no pudo venir Bueno, mañana se subirá Y grabamos dos videos Y uno Eh, uno mío Pues se ha jodido Ha pasado unas cosillas Y Buller pues es un puto hater Pero Spurs Le ha respondido Veamos ¿Quieres saber en realidad Por qué no hicimos el video contigo? ¿Eh? ¿Y por qué lo hicimos antes De que pudieras salir? Por esto Porque tus videos son así Voy a hacer una descripción De tus videos Mira, mira, mira Chavales Ahora no vayáis a hatear a Buller Esto es en plan coñas Pero a Buller Ahora le voy a mandar Un mensaje de voz Así bien hermoso Vamos a hacer el futra Pa' lo gordo O sea, vamos a ir A por la máxima valoración Porque es lo mejor Y si sale un international Lo cogemos Pero oye Si me salen cosas como Messi No me voy a quejar Venga, vámonos Seguimos con esta rachita Ah, que cojo aquí Diez más me viene bien Pa' la química Pero es que Robert de 92 Es mucha media Vamos allá Extremo Ronaldo Totti Tots Oh No, 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 no No me hagas esto Vamos a ver Neymar Tots Que es mi jugador favorito del FIFA Ronaldo de 98 Y Di María International Man of the match Este vídeo lo he hecho especialmente Por estas cartas Así que lo voy a coger Sintiéndolo mucho por los otros Pero es que Di María este Lo quiero probar Y la carta es tan bonita Que hay que cogerla Lo siento Luego me saldrán Luego me saldrán Mirad esto Aquí viene uno gordo Ahí está Luka Modric Vámonos Vámonos Si es que ya lo sé O sea, la puntita del food draft O sea, aquí Mira, aquí uno gordo ¿Ves? ¿Ves? O sea, la puntita se pone como en negro Y tú sabes que saldrán cositas buenas Otra vez Otra vez Os lo he dicho Es que Silva es mucho Silva Pero es que Ramos ¿Qué cojo? Venga, va Voy a pillar a Thiago Silva Ya que tenemos a Di María del PSG Y si me sale un Matuidi Se... Y a la leche O sea, me sale Godín Y Macherano Toch Lo siento, Mache Tenemos que pillar a Godín 90 de valoración 72 de química Hemos de mejorar la química Vamos a ver Vamos a ver Yo quiero un Ronaldo O uno... Bueno Un Alexis de 86 No está mal Me gusta, me encanta Pero un Benzema de 95 Estaría... ¿Qué es esto, tío? ¡Vamos! ¡Vamos! Ronaldo de 99 Y vamos Aquí no la dudo Pim pam, pim pam Lo metemos desde el C Y lo tenemos Pedazo de delometera O sea, esa delantera Tiene que llegar a la final del food draft Y la tenemos que ganar ¡Oh! Chicharito Toch Está en International Así que no lo voy a coger Y vamos a pillar a Neymar ¡Mira esto! ¡No! Benzema 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 de 95 Benzema de 95 Lo siento, Di María Te tengo que quitar por cuestión de química Pero te pondré Te pondré el 5 Podemos tener el 191, ¿eh? Diego Alves sería la leche O sea, portero brasileiro Que haría química con Thiago Silva Y con Godín ¡Ah! Si te digo la verdad Ha quedado un food draft Bastante potente O sea, 91 de valoración No tenemos 100 de química Pero es que me da igual Porque mira que delantera Mira que medio centro Sí, mira que defensa Es en plan ¿Qué quieres más? Pues quieres un banquillo Pues lo tienes Lewandowski Di María International Y un puñado de más Pues me voy a poner a jugar con este equipo No hago más food draft Porque es que quiero jugar ya Y llegar a la final Y subirla en una doble final En un vídeo Bueno, ya se verá Por cierto, os tengo que decir Que mañana subiré un vídeo De estos que os gusta mucho Fútbol en la vida real Así que os espero mañana Dejar un like Esao aquí bien gordo En cuanto más likes vea Pues mañana Más pronto subiré el vídeo Así que reventad el botón de like Suscribiros si no lo estáis Y seguirme por las redes sociales Twitter, Insta Y nada más No tengo nada más Así que un saludo Y nos vemos